hola qué tal amigos de mgr maquinarles saludos amigo jorge hoy vamos a trabajar en una trailita de caballos vamos a arreglarle las luces vamos a revisar los frenos vamos a reemplazar estas luces que ya son de estilo viejo le vamos a poner luces nuevas de oliv y esa lucecita que vieron quebrada tal vez una ajustada a los frenos dependiendo como estén y vamos a instalarle un kit para frenado en caso de emergencia en caso que se desconecte la trailer ahorita les voy a explicar cómo cómo funcionan esos kits a la gente que no los que no los conozca bueno y el breakaway viene siendo no viene siendo más que una batería y pues en esta aquí le falta el cargador ahorita le vamos a instalar nosotros un kit vemos y por qué no vamos a arreglar este desmadre de alambres porque esto pues no está bien esto está causando kilos los problemas que no sirven las luces ni nada ese jale no sirven los frenos todos vamos a verificar eso y ahorita aprendí las luces de de estacionamiento como pueden ver está aprendiendo una aquí no prenden las de aquí arriba no prende esta tampoco no prende esta y tampoco esa y pues bueno pienso yo que no creo que estén todas fundidas más bien pienso que el problema viene aquí entonces es madre de alambres este viene siendo el que carga nuestra batería se va conectado a la a la batería estos son los frenos de la trailer está desconectado y bueno vamos a destapar aquí esta conexión porque está muy mal no hay ahorita están mis luces prendidas mis luces de estacionamiento ahorita debemos de tener dos conexiones que tengan corriente que viene siendo esta el rojo siempre debe tener corriente aquí pero estamos a verificar que esté que esté bien conectado donde va también y debe tener corriente este el café que no está saliendo quiere decir que nuestra conexión está mal porque aquí le está llegando corriente a nuestra luz del lado derecho entonces aquí vamos a empezar muchas veces las conexiones estas cuando las compra uno especialmente muchas veces este la mayor bueno más bien la mayoría de las veces están hechas en china y por alguna razón vienen vienen malos los alambres no sé por qué razón vendrán los colores vamos a verificar ahorita aquí que por ejemplo aquí el café dice café está en el café blanco en el blanco azul azul aquí tenemos este mal aquí va a ir el rojo y este lo tenemos el rojo está conectado al blanco vamos a verificar que nuestro nuestro arnés también aquí de la troca esté bien que coincida pues con las con las luces lo que sí sé es que este siempre es el este es el conector de de la auxiliar este siempre tiene corriente voy a apagar las luces para que vean que va a prender la luz otra vez ahí está prendiendo ahorita este está muy aluzado está muy bonito el día muy bonito para trabajar en todo esto y no se aprecia muy bien pero ahí está ahí lo apreciamos bien quiere decir que este es nuestro auxiliar ese debe ir conectado el alambre rojo debe ir conectado ahí al a esa conexión vamos a verificar que existe y aquí nuestro alambre rojo es el que está conectado está conectado mal aquí también vamos a empezar a a remover este de aquí para asegurarnos de que todas las conexiones estén bien vamos a soltar este también los vamos a soltar todos porque les vamos a poner aquí unas terminales especiales también para que no se vayan a andar soltando algún jalón o algo queda mejor de esta manera aquí tal le vamos a poner sus terminales así para que pues nos queden bien las luces porque están los alambres cuatrapiados aquí están los alambres cuatrapiados allá adentro es un desorden aunque ahora sí vamos a empezar a poner voy a poner las terminales aquí y luego ya los empezamos a poner aquí bueno amigo yo les puse todas las terminales aquí ya están bien instaladas de esta manera se asegura una buena conexión cuando las pongamos aquí a nuestra terminal muchas veces quedan ahí los alambres medios feos pelones y empiezan a hacer contacto acá en otro en otro lado y eso nos empieza a causar problemas nos empiezan a fallar las luces y pues por eso me gusta usar estas terminales así no hay ese tipo de problemas y nos aseguramos que todo esté bien aquí si todo está bien aquí ya vamos a ir trabajando hacia la parte de atrás ir solucionando los problemitas que vayan saliendo bueno de la manera que siempre empiezo a trabajar yo yo instalo la conexión esta aquí de la manera que va y con mi direccional voy a empezar con mi direccional izquierdo lo vamos a buscar y vamos a saber que ese es el direccional izquierdo porque ahí está flashando nuestra luz nuestro direccional del lado izquierdo es importante mencionar que necesitan uno de estos si no tienen uno de estos se les va a hacer más difícil también con ahí está el direccional con una lucecita o algo ahí haciendo inventos pero con uno de estos no cuesta mucho y les evita problemas eso nos indica que ahí vamos a conectar nuestro alambre amarillo a esta parte de aquí ahí lo vamos a conectar para que funcione nuestro direccional del lado izquierdo y ahí sigue nuestro direccional prendido del lado izquierdo y vamos a corroborar que esté funcionando asegúrense también que las luces funcionan ahorita las voy a cambiar yo las luces por el LED ahorita nomás estoy probando estos detallitos que este viene de alambrado aquí tenemos nuestro probador estamos probando las conexiones y en este caso esta conexión es la del lado derecho ahí está flashando y vamos a conectar el verde y pues ahí está el direccional derecho funcionando también en nuestra trailer y en nuestra troca y pues de una vez es bueno asegurarnos de que estén funcionando las luces de emergencia y ahí están funcionando el chingazo de una vez ya apague las luces de emergencia vamos a conectar nuestro alambre rojo dijimos que era este el que siempre tiene siempre tiene corriente aquí siempre hay corriente no importa que todo esté apagado solamente que esté el fusilio fundido del auxiliar aquí siempre debe debe haber corriente este lo podemos utilizar si queremos añadir más luces a nuestra trailer con otro switch acá extra para muchas cosas se puede usar aquí siempre siempre hay corriente y ahí va a ir conectado nuestro alambre rojo ok ahí tenemos ya direccional izquierdo con el amarillo ahí si me confundí les dije al revés ahí disculpen direccional derecho con el verde ahora ya lo único que nos falta son las luces de estacionamiento los cuartos que son estos y estos dos para los frenos ahí están prendidos los cuartos y si no me equivoco las luces de estacionamiento aquí en las trailas están ubicadas aquí a un lado del cable amarillo y del rojo aquí vamos a conectar nuestro alambre café ok ahí tenemos el alambre café instalado y ahí deben de prender ya los cuartos de nuestro remolque vamos a conectarlo esta va hacia la parte de arriba y muy probable no prendan porque tengo hay alambres desconectados allá adentro y creo uno de ellos son creo son de los cuartos pero vamos a ver si es no está prendiendo ni uno no creo que estén fundidos simplemente están desconectados acá adentro este viene siendo el de los cuartos este lo vamos a conectar aquí estos están bien este blanco es tierra este lo vamos a conectar aquí mejor porque ahí está muy mal ahí de esa manera que está este es el que vamos a usar para nuestro breakaway bueno ahí lo conecté temporalmente no se aprecia muy bien pero ahí están prendidos nuestros nuestras luces de estacionamiento los cuartos que les nombramos y ya lo único que nos queda por conectar aquí nuestra conexión son los los cables de los frenos estos pues ya me los he de memoria no tiene ciencia azul y blanco aquí va el azul y el blanco vamos a conectarlos y pues bueno ya tenemos todas las conexiones como sé que que me van a preguntar que para qué es este de aquí en medio este que vemos aquí este es de las luces de reversa si su trailer está equipada con luces de reversa y pues bueno van a necesitar un alambre más porque este nomás tiene seis conexiones aquí si traen siete pueden conectar sus luces de reversa esas van conectadas aquí a la terminal del medio es la es la reversa ahora si voy a terminar de armar esta conexión así voy a instalarle un tornillito que llevo aquí aquí está pensé que lo había perdido pero no ahí estaba es muy pequeño no lo veía vamos a ponerlo aquí esto es para que no se se salga nuestra conexión muy importante que lo lleve porque después pues vamos a empezar a arrancar los los alambres a cambiar las luces por la de la de LED y verificar que todo esté funcionando aquí parece que anduvieron jugando con los alambres también pero se ve que están funcionando instalamos de una vez ya le va a dar una una mejor vista bueno y ahora si vamos a empezar a instalar el el kit de este de BrecoWay aquí tenemos las instrucciones miren para conectarlo estos kits son para cuando se desconecta la trailer de nuestra troca los frenos se activen automáticamente esto viene siendo la cajita la cajita aquí está una una batería aquí adentro de 12 voltios y pues es muy sencillo conectarlo el alambre negro que viene siendo esta viene siendo la la corriente de la de la caja este va conectado al auxiliar de la de la troca el alambre rojo para que está cargando nuestra nuestra batería de esta manera sabemos que está cargando si vemos que no está prendida o algo quiere decir que se desconectó y no está cargando presionamos este y vemos que nuestra batería está completamente cargada y si se prendiera la otra luz aquí abajo quiere decir que no que no está cargada la batería bueno siguiendo con las instrucciones el alambre blanco que viene siendo este es la tierra aquí la tengo temporal ahorita solamente es la conexión a tierra y el azul el azul va a ir conectado a nuestro cable a nuestro breakaway este que vemos aquí este viene siendo el breakaway viene siendo un switch este está queda en el remolque el otro extremo el otro extremo lo conectamos a nuestra roca por si se suelta el remolque este switch ahorita lo vamos a ver este switch se separa de aquí y ya se activan los frenos de la trailer ok amigos aquí ya tenemos el switch este viene siendo nuestro breakaway cabe señalar que aquí traía este pero lo traía por la parte de adentro yo no recomiendo ponerlo por la parte de adentro porque yo como lo conecto le hago un loop este extremo voy a ir conectado a la troca y luego ya lo conecto aquí pero ya es cuestión de cada quien yo lo yo lo pongo aquí porque es más fácil está más accesible que en la parte de acá adentro donde no se ve queda muy trabajoso para andar conectando y desconectándolo de aquí ahorita vamos a terminar de conectarlo y les voy a explicar cómo funciona ok ahí apriete el tornillo y pues bueno básicamente este siempre tiene que estar puesto aquí porque si no está puesto nuestros frenos van a estar activados entonces siempre siempre debe estar puesto ese cable de aquí si ustedes dejan su remolque por ahí por aquí lo enredan lo cuelgan por ahí siempre debe estar aquí porque si lo quitan los frenos van a quedar activados y la pila se va a descargar entonces siempre debe estar este switch aquí lo que vamos a instalar prácticamente viene siendo así el cable azul que viene de nuestra caja lo vamos a instalar con este cable azul también recordemos que este cable azul tiene es el de la corriente vamos a ponerlo aquí lo ponemos en el otro extremo ahí queda listo el cable negro de este extremo este cable negro solamente va conectado a los frenos directo de los frenos que van a nuestra este viene siendo el bypass para que me entiendan los frenos de ninguna manera están desconectados de la de la troca cuando va a frenar va a seguir frenando lo que pasa que al desconectarse este switch va a entrar en contacto la corriente de nuestra batería que está aquí adentro de la trailer y va a activar los frenos porque si se le desconecta la trailer pues obviamente se va a desconectar los los alambres se van a arrancar muy probable se puedan arrancar y todo entonces con la batería que está aquí adentro se van a activar nuestros nuestros frenos es solamente lo que lo que hace y miren para para explicarles cómo funciona miren vamos a hacer una prueba aquí rápido miren vamos a conectar este aquí y lo vamos a testear con nuestro probador de corriente esto es muy importante que tengan todas las trailers que tienen frenos bueno aquí en Estados Unidos deben de traer todo este tipo de kits como ven ahí no tiene no tiene corriente entonces si se suelta nuestro remolque vamos a suponer que se suelta este cable está conectado a nuestra troca y se activa y que pasa se prenden los los frenos ahí está la luz se van a activar los frenos esa es la manera que trabaja ya lo ponemos aquí atrás y listo por eso les digo que no se les va a olvidar este allá mucha gente se lo lleva en la troca y nunca lo conectan y lo que va a pasar se van a quedar los frenos activados la batería se va a descargar completamente y muy probable se termine por arruinarse por eso siempre debe estar este cable aquí con las trailers ahora si vamos a pegarlo aquí y pues bueno miren ahí les voy a hacer una prueba aunque ven que está trabajando voy a ir y a desconectar el switch y ahí quedan activados nuestros frenos ponemos nuestro switch para atrás nuestro cable y los frenos se liberan y así quedó listo ya nuestro nuestro breakaway y yo de la manera que lo conecto es así lo desconectamos en vez lo paso aquí en esta parte o muchas veces acá en esta parte de el switch también hay unas trocas que trae unos otros ganchos aparte ahí lo ponemos ahí ya lo ponemos acá y ahí está listo nuestro breakaway ahí quedó ya listo para trabajar si se desengancha la trailer del hitch por alguna razón la bola o algo así pues tiene las cadenas también pero en caso de que se safe por completo ahí se van a activar los frenos el problema que me parece tan grande puede ser mínimo bueno amigos pues ahí quedó listo este remolque ahí están todas sus luces ahora sí jalando bien su breakaway instalado ahora sí se llegó la hora de se llegó la hora de darle una recogida tengo que arreglar poquito esos alambres pero ahí ahí instalamos la cajita del breakaway y pues bueno espero les haya gustado este video me despido su amigo Jorge de MGR maquinaria dice no les dice adiós sino hasta luego que pasen muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos miren sintonicen solamente MGR vamos a estar trabajando MGR